Módulo Académico de Aprendizaje, Diagnóstico 2, Unidad Didáctica 2, Funcionamiento de los sistemas eléctrico, lubricación, alimentación y escape de un vehículo automotor. En la Unidad Didáctica 2 se analiza el funcionamiento de los sistemas eléctrico, lubricación, alimentación y escape a partir de la inspección de los vehículos automotor para el sector de transporte de pasajeros y o carga. Para analizar el estado de estos sistemas usted debe contar con el conocimiento de herramientas especializadas, las cuales brindan parámetros necesarios para establecer su estado. La primera actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación de esta unidad, está referida a la revisión de los conocimientos y las experiencias previas relacionadas con los nuevos conocimientos. En la actividad central se analizan los principios y manejo de equipos para evaluar el estado de funcionamiento de sistemas eléctrico, lubricación, alimentación y escape a través de una práctica de campo. Finalmente, en la actividad 3 usted podrá demostrar la comprensión, habilidad y comportamiento aprendidos en el módulo. La propuesta de formación se fundamenta didácticamente en el laboratorio de principios y manejo de equipos, el cual permite conocer las herramientas utilizadas en la evaluación del estado de un sistema. Por eso se recomienda participar activamente en el desarrollo de las distintas tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas, sugeridas en esta unidad.